Hola, buenas noches. Vamos a probar este escenario. Se llama Línea de Costa. Te he preparado para dos contrincantes. Concretamente son cartagineses y atenienses. Yo me he escogido los atenienses, ¿vale? Que de entrada tienen color rojo, pero después se lo cambio. Vale, la partida ya la acabo de realizar. Pues vamos a verla. Es esta. ¿Vale? Y vamos a ver la repetición. Esperemos que no haya muchos mensajes de error. Vale, de momento no apareció ninguno, afortunadamente. Bueno, pues los han colocado en el lado contrario. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues nada. Estos son los nuestros. A ver, vamos a comprobarlo. Exactamente. Y voy a cambiar el color. Muy bien. Velocidad, por favor. Vamos a ver. El problema de este mapa es que hay muy pocos recursos. Y poco territorio, por cierto, también. No es que haya mucho. Bueno, el jinete y no sé cuántos más van detrás de un... Parece que iban detrás de... A ver, que lo vea. Sí, bueno, los he mandado a explorar al jinete y a los soldados que había. Concretamente. Ah, bueno, y también iban dos mujeres, por cierto. O sea, nos han acompañado en la exploración. Bien, ahora estamos construyendo casas. Ya veis lo peladito que está todo. Aunque habrá que buscar la vida. Bien, aquí me imagino que lo que toca es... ...que los contrarios no consigan más recursos que nosotros. Está claro. Con que cuanto antes nos vamos a ir hacia donde está el enemigo y controlar que no puedan expandirse. Por lo demás, ya sabéis, a sacar ciudadanos, el héroe, y a ponerlos a trabajar. Allí parece que ya estamos construyendo un... ...una alquería. Vale. Y como no hay ningún huerto alrededor, pues ya sabéis, lo primero que hacen es ir a... ...a por... ...a por los bichos que pueda haber alrededor. Vale, ya mandó a gente a trabajar el huerto. Bueno, ahora sí, vamos a aumentar la velocidad. Y a organizar un poquito todo esto, que están un poquito desmadrados. ¿Veis? Aún hay dos ciudadanos ahí, que iban detrás, creo que era de un Ñu. A ver que lo compruebe. Pues sí, un Ñu. Ñu, común. Se ve que los hay que no son comunes. Bueno, ya hemos construido tres huertos, pero solamente se están trabajando dos. De momento. No solamente saco ciudadanos, también hemos construido estos dos cuarteles y estamos sacando también soldados. ¿Vale? De este cuartel de infantería, que parece como si fuera un gimnasio, ¿eh? Y un cuartel de arqueros. Los estoy acumulando de momento ahí. De vez en cuando habrá que construir casas. A medida que vayamos consiguiendo algo de madera, que hay poquísima, ya veis. Poquitas palmeritas. Poquitas palmeritas. Dos, 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 cuatro, creo que son seis los huertos que hay. Por lo menos los huertos podemos cultivar. Otra cuestión es la madera. La madera sí que va a estar complicada. ¿Veis? Me toca ir construyendo aquí y allá estos almacenes de recursos. Lo que pasa es que después se pueden utilizar también para las carteras de piedra, para las minas de metal. Aquí hay otra, ¿vale? Aquí hay otra, creo, vamos, me parece, no se acaba de ver, así, una cantera. Vale, pues ahora cuando tenga suficientes fuerzas me voy a ir hacia el otro extremo y haremos guardia. Tratando de que los contrarios no puedan expandirse, ¿eh? Aquí tengo a dos que están esperando que les mande construir casas. Allá va el jinete a cazar. Tampoco es que haya mucha caza, pero en fin. Hay que aprovechar lo poco que hay. Bueno, pues ya los tengo aquí, fijaos. He mandado aquí a todas las fuerzas que he podido, tampoco que sean muchas. Y estamos, pues, controlando toda esta zona. Aquí tenéis la frontera, ¿veis? Y los coloco aquí de guardia, con actitud defensiva. Tratando de que esta gente no pueda expandirse. Lo que pasa es que, dentro de nada, voy a tener que empezar a construir más edificios. Claro, si queremos pasar, acabamos de pasar a la fase intermedia. Y ahora necesitamos construir, ya sabéis, varios edificios para poder pasar a la fase urbana. Pues nada, tendré que coger a unos cuantos. Ahí van. Los demás se quedan de guardia. Y vamos a construir los edificios. Por ejemplo, es un templo. Un establo. Una fragua. Y un salón del consejo. Y una estatua, por cierto. Y varias casas. Ya que nos ponemos, pues vamos a construir. ¿Vale? Bien. A ver cuándo podemos pasar a la fase urbana. De momento, estos siguen aquí en actitud defensiva. Para que no se vayan a la aventura ellos solos. ¿Cuántos hay en total? Trece más trece. Y uno. Veintisiete. Se acerca alguno, pues... Los atraigo. Y después les ataco. Claro, como por aquí no se puede... Bueno, parece ser que nos han construido algún otro centro cívico. Porque fijaos lo que ha pasado con la línea de frontera. Se ha expandido. Vale. Ahí vienen más refuerzos. Ahí vienen más refuerzos. Ahí vienen más refuerzos. Ahí, en esa esquina. Sí, miradlo. Ahí lo tenéis. Lo que pasa es que no considero que no es el momento de atacar. Porque tenemos pocas unidades ahí. ¿Vale? Pocas unidades. Muy bien. A ver cómo está esto. Ya hemos pasado a la fase urbana. Y ahora toca, pues, construir... Varios edificios. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Que aquí parece que están intentando construir y no les dejamos. Pues yo creo que me voy a... Me espero. A ver. O me equivoco. Ahora no me acuerdo si construyo por aquí algún arsenal en la ciudad inicial o no. No, para tener más fuerza y atacar ese centro cívico. Pero ya veis. De momento estamos controlando la zona. Y aunque haya ahí un centro cívico, pues el control lo tenemos nosotros. ¿Os dais cuenta? Perfecto. Y no veáis la cantidad de ciudadanos que intentan acercarse hacia esos recursos que hay ahí y van cayendo. A ver. A ver. Sí. Por lo menos vamos a construir aquí un arsenal. Y sacar un arete que nos ayude a conseguir eso. Vale. Vamos a poner ya una velocidad baja. Ahora me parece que estén parados. Ya lo hemos arrebatado. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Eh? La jugada. Así no nos hemos tenido nosotros que gastar recursos para construir el centro cívico. Encima tenemos aquí un mercado. Que voy a utilizarlo como ruta comercial con el que tengo aquí en la otra punta. Aquí. Súper larga, ¿eh? Súper larga. Y ahora toca, ya sabéis, construir los edificios militares aquí. Aunque tenga un arsenal en el otro lado. Ahora el frente lo tenemos en esta zona. Aquí es donde voy a colocar todos los centros militares. Los cuarteles, vamos. Y una maravilla, por cierto. Ahí la tenéis. Vale. Podríamos conseguir hasta 523 de población. Aunque con tan pocos recursos va a ser muy complicado. Bueno, se podría, pero haciendo que la partida fuera muy larga. Y no es de recibo. Vale. Voy a aumentarlo un poquitín. Que es que lo veo esto tan parado. Ahí tenemos una torre que habría que tumbar. Ahí va el ariete. Todo chulo él. Lo malo es que le van a atacar. Y lo van a tumbar. ¿Veis? ¿Veis? Lo han tumbado. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Estamos en ventaja ya. Vamos a atacar, chicos. Ya habéis construido. ¿Y qué esperáis? A ver, ya hemos abierto la ruta comercial o no. Pues todavía no. Por cierto, me he traído a Ciudadanos aquí. En este caso, no he sacado ni un solo esclavo. Como hay tan pocos recursos, no merece la pena. No hay que malgastar. Hay que resolverlo todo para las fuerzas de ataque. Más casas, por favor. Venga. Bueno, los tenemos aquí ya acorralados en el extremo izquierdo a los cartagineses. Con que dentro de nada hemos ganado la partida. Por cierto, se me ha olvidado construir un teatro. Caray, que fallo. Claro. No piensas... Piensas en los edificios que son más rentables y dices, bueno, pues el teatro no... Me lo ahorro. Ahí se ven ya los primeros comerciantes. ¿Eh? Pues al final he sacado unos cuantos. Ahí vamos. Los arietes se van a destrozar el establo de elefantes. Que no se les ocurre sacar elefantes, hombre. Y esto es un arsenal. Perfecto. Ahí tenemos un templo. Seguimos. La partida ya está casi ganada, ¿eh? Bueno, hay mapas sencillos y mapas complicados. Pues este es sencillo en el sentido de que ha sido muy fácil ganar la partida. Y complicado por la cantidad, los pocos recursos que hay. Mira, estos comerciantes. Vale, se ha quedado... Se van a quedar sin faena dentro de poco. Nos vamos a por el centro cívico. A ver si ganamos la partida pronto. Los arietes deberían irse a las torres y a los puertos. Ya tenemos el centro cívico también. O sea que ya casi, 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 casi podemos dar la partida como ganada. Bueno, me ha parecido muy fácil la partida. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, lo mismo es porque he decidido correctamente, que si no, si impides que el adversario se expanda y consiga recursos, cuando son tan escasos, pues casi tienes la partida ganada. Queda el establo y este puerto es un puerto militar. Se resiste, pero va a caer enseguida. Está a punto ya, venga. Se acabó la partida, chicos. ¿Qué os ha parecido? Buena estrategia, ¿no? Ahora, a organizar un poquito el tema y se acabó la partida por hoy. Y ahora tengo que controlar el tema de los comerciantes porque hay algunos que parece que no tienen clara la ruta. Y se la tengo que volver a marcar. Se ve que algo he hecho mal y no la tenían clara y varias veces lo he tenido que repetir. Vale, fijaos la cantidad de comerciantes que hay. Muy bien. Y de madera queda casi nada. A lo mejor alguien dirá, oye, pues por aquí arriba hay todavía. Por ahí no se puede subir, ¿eh? Creo, vamos, no lo he intentado, pero no creo que se pueda subir. No hay ningún acceso a la parte superior. Aunque veamos árboles, no se pueden utilizar. Vale, pues entonces, más o menos, la foto va a ser algo así como esto. Que se vean las dos zonas, esta y aquella, ¿vale? Ya está a punto de acabarse esto. Bueno, hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Mirad los números estos. ¿Cuál es el peor? Evidentemente la madera, ¿veis? Tenemos bastantes recursos de comida, también de piedra, de metal. Y también tenemos muchas monedas y estrellitas. Muy bien, pues nada. Seguiremos probando si es que hay escenarios nuevos, ¿no? Hasta luego. Adiós.